¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah Ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah Tengo loca, a mi patito y debajo de la boca El águila no pasa jodas Tengo la pista, mami, todo el mundo ¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah Dame tu cosita, ah Llego loca Apertaste y te dejaste a la roca El águila no pasa jodas Te creaste y estamos en el caballero ¡Ja! Dame tu cosita, ah, ah, ah 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 Dame tu cosita, ah, ah